He visto dos, tres videos ahí en Tik Tok y en los Reels que le dan de comer a sus perritos croquetas y así y no se la quieren comer y ya después hacen como que le pican o como que la meten al horno y ya se la vuelven a dar y ya se la comen ahora sí y para los que no sepan, la Frida y la Luna son las perritas de aquí de la casa Esta es la Luna, siempre le gusta que la hagan así y esa es la Frida, se cotiza la morra a veces, se cotiza, se cotiza ¡Cométela! 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 A ver si ya se la comen así ¡Ey qué rollo gente! Pues el video del día de hoy se va a tratar de que pues he visto dos, tres videos ahí en Tik Tok y en los Reels que le dan de comer a sus perritos croquetas y así y no se la quieren comer y ya después hacen como que le pican o como que la meten al horno y ya se la vuelven a dar y ya se la comen ahora sí y para los que no sepan, la Frida y la Luna son las perritas de aquí de la casa Esta es la Luna, siempre le gusta que la hagan así ¡Ey! Y esa es la Frida Se cotiza la morra a veces, se cotiza, se cotiza Esas para nada, para nada comen croquetas así solas Tienes que echar que picar jamón, picar que salchicha, sopita y así pues porque si no, ahí dejan las croquetas, las hueyes Y pues como vi esos videos, pues ahorita vamos a aclarar a ver si es cierto o porque de plano no les gustan las croquetas estas, morrillas, sobres Mira, mira, mira la Luna, la Luna no más vuelta Mira, 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 mira Vamos a ver si funciona Ah, se me olvidó primero a dárselas, a ver si se las comen ¡Cómetela! 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 Ya ven, no se las comen las hueyes ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Cómetela, cómetela! Ya ven, no, no más se las arriba, pero no, ahí la dejó Ahí la dejó Ya vamos a ver A ver si es cierto que funciona Y la voy a aplicar Y la voy a meter al Al horno y a ver si jala Y a la final como que ya se está limando No, ya nomás saqué la cámara Y se metió Le da vergüenza Ya ven Así sola con croqueta No se la come Mira le está buscando Ah no mudas Esta si La frida si A ver si ya se la cumbre Vamos a ver si es cierto que sirve Vean No le busca y le busca la comida Y no se la traga La cabrona Cabrona Cometelo No tampoco Ya nomás se comió poquitas Pero no se las comía todas Como que dicen Como ven Como ven la mendiga luna no se las come Como que se acerca Se acerca Y le busca y no Y como no lo haya No se lo come La frida como que si se las está comiendo Pero La mendiga luna no Es canija Es canija esa luna Que batalladera Con esta señora De la luna Vean Ya les pique poquito jamón Porque si no No se las van a comer todas Y Está cabron Entonces se las voy a echar Vean Ahorita se las voy a dar Con jamón Y en caliente se las van a comer Y mala luna La frida como quiera Se comió No la mitad Pero si se comió un poquito Pero ahorita con jamón Van a ver que en caliente La luna Va a agarrar Y se las va a comer en caliente Van a ver Guache Que chinguita De tu chingada madre Contigo Que chinguita Contigo Unas bien greñudas Vean Ya les hace falta Un cortecito De pelo Igual que a mi Vean Ahorita la luna Nomás se va a comer La El camón Y va a dejar La mayoría de las croquetas Como que le escarba Como que le escarba Y hasta ahí Ya deja la mayoría De croquetas Van a ver Guache Vean Pues hasta aquí Voy a dejar el video Este Pues espero Que les haya gustado Denle like Suscribanse al canal Estamos Más cerca De llegar a los mil Y si se suscriben Me van a ayudar Más Y aparte Pues es gratis Sobres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video